Sangre de potrero, somos los primeros Somos los primeros, sangre de potrero Somos los primeros, sangre de potrero Del potrero, del Diego, de los caños, de Roman De una hinchada calienta nunca te va a abandonar Del abrazo de mamá y papá después de jugar Con la casaca transpirada después de debutar Del potrero, del Diego, de los caños, de Roman De una hinchada calienta nunca te va a abandonar Del abrazo de mamá y papá después de jugar Con la casaca transpirada después de debutar ¿Y cuántos micros me tomé pa' primera llegar? Con los botines en la mano cuando me iba a probar ¿Cuántas fiestas y cumpleaños que no pude ni estar? Porque un domingo nos tocaba ir a jugar o a entrenar Me crié con ese sueño que de pibe encontré Cuando mi viejo me llevó a la cancha primera vez Ay, es algo que no van a entender Dicen que solo es un deporte, no lo puedo creer Ay, ya, no lo puedo creer De la escuela del 10 Para todo el inglés que se quiera meter A joder otra vez Podrán ternar las islas pero nunca el sentimiento de cómo puede ser Un charo para el 10, hoy campeón otra vez Ya, del potrero de Diego de los caños de Román Una hinchada calienta nunca te va a abandonar El abrazo de mamá y papá después de jugar Con la casaca transpirada después de debutar Del potrero de Diego de los caños de Román Una hinchada calienta nunca te va a abandonar El abrazo de mamá y papá después de jugar Con la casaca transpirada después de debutar No juego por plata, solo juego por pasión En mi barrio en primera siempre dejo el corazón Muchos creen que es fácil y no saben del sudor Estoy cansado de la gente que habla sin razón Entrenando desde chico con el frío y calor Estar dentro de una cancha no hay nada mejor De hacerlo en mi barrio, hacerlo mi profesión Lo que soñaba de chico, de grande ya se me dio A mi ya se me dio y fue gracias a Dios que me pudo ayudar Y hablando de Dios en el fútbol hay dos que me hicieron llorar Siempre armando lío con todos los argentinos somos campeón mundial Van a llegar, van a llegar, van a llegar, van a llegar Y quieren llegar, y quieren llegar Nunca se va por vencido y quieren llegar Y quieren llegar, y quieren llegar Nunca te ve por vencido me decía mi mamá Y quieren llegar, y quieren llegar Que onda neto si llegamos por eso estamos acá Y quieren llegar, y quieren llegar Y con el neto demostramos de por qué estamos acá bro De por qué estamos acá Y se llegó nomás Dice Neto Che la recortan la casa O los que no creyeron Con perdón de las damas Que la chupan Que la sigan chupando